Encina, mi guada lupada Yo quiero presentar un canto valiente Que me equipo en el vero de bril Y para sonríe Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte la Encina, mi guada lupada Un hombre saludo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es puño Tu guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo un pillar Por patria nos diste Por patria nos diste Este lindo suelo Y yo bendecirme Porque era tu enero Tener un santuario Serguida del cielo Yo sé que en el cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con fe El cielo nos cubre tu mando Virgencita chula Virgencita chula Verás Un encanto Mi virgen de ser Mi virgen de ser Mi virgen de ser Eres nuestra reina Me equipo es tu tierra Y puso su bandera Y puso su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Incluso en el cielo También viñar Esta estrella